Aquí estamos en la computadora probando el casco Probando 1, 2, 3 para que ustedes escuchen y opinen como se escucha el micrófono Comenten abajo lo que tu opinas, si no se escucha bien, deja todo y lo comen Y para mi se escuchaba mucho más que lo que yo esperaba Yo pensaba que se escuchaba como borroso, un poquito medio como dañado Pero me sorprendí y valía la pena por el precio Y tengo los cascos puertos también, se siente un poquito cómodo A lo único vez que no tapa la oreja Me imagino usándolo en un par de horas o en media hora o algo Te vas a sentir incómodo, pero se siente incómodo ahora Este es el final del video, dale like, comenten y se inscribe por más videos si quieren Me he obligado, pero si quieren